En episodios anteriores de Los Vengadores Muy pronto en su línea de tiempo la Tierra será consumida en una guerra entre dos imperios extraterrestres Los Kree y los Skrull Pero al final, el Capitán América fue el verdadero responsable La infiltración ha comenzado ¿Qué significa esto? Significa que tenemos un enorme problema El mundo frágiles Lo atacan sin parar Nos tocó perder Y no hay vuelta atrás Nadie junto a mí peleó Hoy solo ya no es solo ¡Seguidores! ¡Unidos! Somos uno al pelear Esta batalla Nosotros huirán Nunca nos vencerán La unión conciernos la Somos uno al pelear La unión conciernos la Somos uno al pelear Los Vengadores Los héroes más poderosos del planeta